Me interroga las noches enteras Una espía me pregunta si en verdad te quiero Tú bien sabes que por ti me muero Esclavízame, haz de mí lo que quieras Que en mi cuarto no tendrás fronteras Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto, todo un campo abierto Me pregunta si en verdad te quiero Tú bien sabes que por ti me muero Esclavízame, haz de mí lo que quieras Que en mi cuarto no tendrás fronteras Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto, todo un campo abierto Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Y sentir que se nos va la vida Con honor a entregarte mis besos Esclavízame, haz de mí lo que quieras Que esta guerra de amor no la tengo perdida Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Tú me investigas, tú me investigas Pero no sabes que yo te quiero todita mujer Verme en ráfagas de amor envuelto Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor De amor, amor, amor Que en mi cuarto no tendrás fronteras Yo te lo digo Yo te lo digo, te digo mujer Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor De amor, amor, amor Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto 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 Verme en ráfagas de amor envuelto